Vamos a jugar con las bestias, ¿no? Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí tenemos Tenemos el equipazo de 191 Con Neymar, Ronaldo, Suárez, Messi, Bale De todo lo gordo, todo lo obeso Vamos a jugar con ellos desde el principio Desde la primera ronda hasta donde lleguemos Espero que llegue a la final Y la gane Por lo menos que no pierdan primera ronda, por favor Solo pido eso Easy Vale, sí tienes bonito equipo, Guiri Tienes jugadores potentes Pero no tienes la calidad que yo tengo No tienes 100 de química, no tienes nada De lo que yo tengo Vamos a por el primero Messi, Messi, Messi Te vas, 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 te vas Primer gol Vamos a por otro, vamos a por otro, vamos a por otro Allá va Nolito, Nolito que se me hi Lo he puesto MC para la química Mira Ronaldo, Ronaldo Toch, Ronaldo de 99 Agárramela que se me mueve Ronaldo con la A, Ronaldo la mete Esto es una maravilla 2 a 0, minuto 5 Le voy a dar al start Porque soy un flipao Y quiero que se vaya para ir rapidito Las cosas como son Yo siempre le doy al start Para que se vaya rápido Y jugar más rápido Vámonos, primer partido 5 minutos para afuera Segundo rival Uuuu Agüero, Messi, Neymar, Totti Ronaldo, Totti Este va a costar Ronaldo de 99 Ronaldo de 99 Si es que es una máquina Es un abuso Es el puto fucking No pasa nada No pasa nada Chavale La recuperamos Pepe Vamos, vamos, vamos Ole Si es que míralo Si es que míralo Si es que míralo No la voy a pasar Voy aquí que chutes ese rebote Eh, Ronaldo, tío Chuta más duro, tío No me hagas eso Mierda, mierda, mierda Pique, 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 pique Corre, pendeja ¡Ah! Que me marca Vale, bien No bien, no bien No bien, no bien, no bien, no bien, no bien, no bien Esto no puede ser, eh Tenemos que marcar ya un gol Vamos, Neymar Se va Vámonos Suárez No, tío, me la quita No me está gustando Suárez Vamos, déjame una Déjame una, arbitrucho Vamos, Ronaldo No, por el medio Bichovia, ábrela Gareth Gareth, Gareth La pillo Me voy Adiós Vamos No, tío ¿Qué hago? No estoy haciendo nada Nada de nada Segunda parte y voy perdiendo No, no, no No se puede ir así, Robert No, hay que mejorar Estoy en apuros Estoy en apuros Estoy en apuros Juro que no estoy haciendo nada de nada Y esto no me gusta Como meta, el segundo La he cagado Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, es que no No hago nada Necesito cambios Porque es que no está funcionando Algo falla A ver, Suárez No me está gustando Nada de nada Os juro que pone ahí que tiene ritmo Pero es que no corre Vale, vamos a meter a Royce Y a Tomatito Muller Bueno, va Hacia Agualcántara Metemos ya todo Espérate, espérate Voy a meter a Neymar Por Royce O sea, Neymar en la punta Confío mucho en Neymar Vamos allá Vamos Messi Míralo Ronaldo Esto, esto Esto es lo que yo quería El tridente El tridente Tomatito Muller Tomatito Muller Ve a Neymar Vámonos Dos a uno Sí, 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 sí Con Neymar puedo Con Neymar puedo Vámonos Qué jugadita Esa es mía Buena Vamos, vamos, vamos Vamos, señores Vamos Vamos Vámonos Dos a dos Sí, señores Eso es lo que yo quería Tómalo Gózalo Neymar Neymar Jr Confiaba en él Digo, lo voy a meter de DC Y toma Es que soy el puto amo Haciendo cambios Joder Vamos a calmarnos Le da al estar Está cagado Ahora mismo está notando el 191 en su traseo Y ya le metió la puntita Venga, uno más Uno más para hacer la remontada Tenemos que sentenciar Esto 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 Con Neymar Con el puto amo Con el fucking crack Es que es el puto amo Neymar Tres a dos Neymar Jr Neymar Jr Es que es que es que la he clavado poniéndolo de DC El guiri estará diciendo Pero como puede ser Iba perdiendo Iba perdiendo 2-0 el rival Y me ha remontado Pues claro Pues claro Robert nunca Nunca muere No Espérate 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 Culeado Espérate No Espérate tú Espérate tú Que no me empate Uh Lo sabía Pero por qué Por qué soy tan gilipollas O sea Ponte ultra defensiva Si vas ganando Robert Si es que eres mongolo Déjame una Déjame una Déjame una Vamos Vamos Neymar El rey El rey El rey El rey La paso La paso La paso La paso Ronaldo ¿Qué es eso? Ronaldo Ronaldo De 99 Mira que chutito O sea Mi prima Mi prima la coja Chuta más duro Suerte que tengo a Neymar Suerte que tengo a este Que es un crack Que es el puto amo Mierda Espérate Oh Oh Vamos a pajearnos ¿Qué es eso? Joder ¿Qué es eso? Neymar Pero 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 What the fuck Míralo Hago lo que quiero Me lo peto por aquí Me lo peto por allá Y cuatro golitos de Neymar Todos a defender Todos a defender Que grande Ronaldo Por favor 119 Esto ya está Esto ya está Y esto 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 está Vámonos Ronaldo Ahí perdiendo tiempo Ahí te quiero ver Vámonos vámonos No me la quitas No me la quitas Yo pierdo tiempo A mí me da igual que me llame guarraso Yo quiero pasar Sufriendo Pero con este Con este pasamos a la siguiente ronda Nos vamos a las semis El rival de las semis es Este Bueno 5 defensas La verdad que los 5 defensas Le tengo un asco brutal Así que creo que me va a costar bastante Vámonos Neymar Aquí está el rey Vámonos Vámonos Si es que es el amo Si es que es el amo Es el puto fucking crack Es el puto amo El solo nos va a llevar a la final Es que está clarísimo Bueno yo también Sé jugar Sé jugar Y hay que saber jugar Para llevar a Neymar así Pero con Neymar Todo es más fácil Aquí está Míralo Míralo Vámonos por aquí Vámonos por allá Tiririririririrí Cuidado Robert No te flipes Que solo vas ganando de uno Vamos vamos Portero 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 No hagas esa Portero No me hagas esa No te quedes a medias No te quedes a medias Navas Es que me has jodido la vida Tío O sea O vas o no vas Pero no te quedes ahí a la mitad Que me la meten Vamos Krizoviak Krizoviak Qué grande Perfecto Vámonos Lo vemos Lo vemos Messi 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 Ay larguero Si es que más mala suerte No puedo tener chavales Esta es la mía Míralo 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 Hoy me ha sacado el portero Pero yo se la meto Pero no Pero no Pero si Pero si Pero no Pero no Pero no Pero no Si ya os digo yo Que yo para meter un gol No veas tú Es que me cago en todo Es que 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 me la va a meter Es que me la va a meter Y me la mete Y me la mete Yo flipo Yo flipo Yo flipo Yo flipo Como puede ser verdad Tío O sea Después de fallar todo eso Me meten un golito Tócate los huevos Anda ya Anda ya Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Y esto es un golazo Y esto es un golazo Dos a dos O sea Se te ha pasado rápido la alegría No quiero ir otra vez a prorroja Así que venga Rapidito 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 Vámonos Vámonos Leo Messi Leo Ay palo tío Corre un air very important Porque se la pasa un poquito Un momento y la va a liar No la lía Pero ojo Pero ojo Y ojo Pepe Pepe Ronaldo Ronaldo recorte Eh Que pasa aquí El lag de los cojones Y venga Y venga Y venga Todo sea por Porque yo no marque Si es que me cago en todo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser O sea Estaba mirándolo y digo Si Si Va a pasar Va a pasar Pasó Todos los rebotes De los cojones Es que esto flipa Yo para meter un gol Yo es que no sé lo que tengo que hacer Y él Ahí haciendo la puta mierda La mete Anda Corre Hostia Tengo que hacer el cambio letal Neymar de delantero centro Espérate 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 que la marco Aquí está Neymar Vámonos 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 Neymar 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 puto amo 3 a 3 Vamos a calmar Vamos a calmar Aquí está Aquí está La clave La clavísima Vamos Vamos Si No Ve el tío Tan difícil era pasársela Neymar Vale Y ahora Dalak No de puta madre Claro que sí Qué casualidad Estos no están fuera de juego Y estos no están fuera de juego Yo me cago en todo En todo En todo En todo En todo Puto lag de mierda Ahora 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 tiene que haberla Qué casualidad ¿No? Has puesto la pornografía ¿No? Hijo de puta Claro 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 que sí Que es que Si es que Si es que Si es que voy a perder Voy a perder Mira Me callo Me callo Porque es que si no Me voy a cagar en la madre De todos estos hijos De puta De icepots De mierda De lo que me está pasando De que fallo más Y me callo No sé por qué Dos mil años más tarde De verdad Que yo Es que me cago en todo Qué casualidad Que justo al final O sea Vamos a retroceder Justo al final Tiene que dar lag Ese partido Era una mierda He fallado lo infallable Y encima En el último gol En los últimos momentos Dalas No tengo palabras De verdad No sé qué decir Vamos a despedir el vídeo Reclamando nuestro premio Y yo qué sé A ver si a lo mejor Me dan algo bueno Yo qué sé Yo qué sé De verdad Que es una mierda Perder así Pero qué se le va a hacer Por lo menos Dejar un like Esao Si os ha gustado el vídeo Hemos llegado a semis No a la final Una pena Pero bueno Dejar un like Esao Y si veo muchos Pues jugaré más Fooddrafts Los jugaré Porque siempre me pedís Robert Júgalos Pues los jugaré Pero es que tenéis que dar like Así que ya sabéis Like esao Comentar abajo Todo lo que queráis Que os ha parecido Ese último partido Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos con Basanta Un saludo Y nos vemos